Contándonos un poco de lo que va a ser octubre para la parte de mamografías y todo eso. Sí, bueno, le queremos contar a la comunidad de Salto y sus alrededores, por supuesto, a todas las localidades de, digamos, por ejemplo, Arrayo Dulce, Garni, Nezindar, todo, que se van a realizar 150 mamografías gratuitas. También son para algunas de las señoras que venden las revendedoras de abón. Bueno, a todas aquellas personas que no cuenten con una obra social, entre 40 y 65 años. Esto es muy importante, que no cuenten con una obra social, porque a darle lugar a aquellos que no tienen recursos para que se puedan chequear. Siempre venía el móvil abón, pero este año el alce hizo un convenio con abón y entonces nos van a mandar para hacer en un lugar, en un instituto de acá, hacer dichas mamografías. Así que, bueno, los invitamos a que se puedan llegar al alce, a Piedras 279, en el horario de 17 de 19, los días lunes, miércoles y viernes, a en forma presencial, porque hay que tomar muchos datos, no por teléfono, para, como es, anotarse, solicitar un turno. Y nosotros las vamos a ir derivando al Instituto del Diagnóstico para que se realicen dichas mamografías. Pero tengan en cuenta, para aquellas personas que no cuentan con una obra social. Y bueno, y que se puedan, digamos, una vez al año o cuando puedan, porque a veces no es posible, una vez al año, pero por lo menos que se puedan realizar esos estudios que tan importantes son para detectarlo a tiempo. Así que recuerden que venir por el alce a solicitar ese turno. No se olviden, por favor, los días lunes, le vuelvo a repetir, lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19 horas. Es gratuito. Así que, por favor, si se pueden acercar, acá las esperamos a toda la comunidad de Salto y sus alrededores. Muchas gracias. Gracias.